¿Cuál es el torneo? ¿Qué hay que mejorar o dónde hay que apuntar para poder quedarse con ese partido? Yo creo que la defensa es la base de todo, la defensa y mejorar la efectividad. Más de uno, hoy estuvimos un incluyo flojo en la efectividad y bueno, creo que sacamos adelante por la defensa. Gracias por ver el video.